Una gira bastante dura, muy larga, porque fueron muchos días para solamente tres partidos, pero fue un viaje muy positivo porque sabíamos que iban a ser tres partidos muy duros, muy intensos y lo pudimos ganar. Nos llevamos los nueve puntos de esta gira tan larga, tan dura, y estamos muy contentas con la gira que hicimos y esperemos que podamos seguir sumando puntos y que nos vaya de la mejor manera en la Pro League.